Todos a una, por la victoria, RAN BOL! Hay que entrenar sin descansar, con gran tesón hasta el final Y alcanzaremos los en la victoria, la clave está en nuestra vista Por cada gol hay que pelear, y superar la adversidad Formaremos un grupo invencible, y nadie nos podrá derrotar No subdescides nunca a ningún rival, tendrás que dar todo para ganar Si juegas siempre al cien por cien, y te esforzas tu objetividad Puedes vencer, ser el mejor, recadear, rematar y marcar un gol Chuta, tiras y campeón, todos a una, por la victoria, RAN BOL! Con nada que no podamos hacer, todos juntos podremos vencer Nuestra fuerza no tiene rival, nuestros sueños y la realidad Vamos, vamos, vamos allá! Todos a una, por la victoria, RAN BOL! No estén chalazos por cada nación, no desperdicies ninguna ocasión Siente el camino de la afición, y el deporte con emoción Vamos, vamos, vamos allá! ¡Hey!